Buenas noches, bienvenidos a Encabezados de Cabeza, noticias con los pies en la tierra. Estas son las noticias de hoy. Ante la próxima consulta ciudadana para determinar si se juzga o no a los expresidentes, varios intelectuales salinistas han promovido una carta en la que después de insultar al pueblo, llamándole ignorante y aborregado por haber llevado al poder a un terrible dictador populista que, entre otras cosas, les ha coartado su libertad de expresión, invitan amablemente a la gente a repetir lo que hizo en 1988, es decir, a no votar por el licenciado Carlos Salinas. Por su parte, el expresidente Vicente Fox, preocupado por el resultado que podría arrojar dicha consulta, ha decidido hacer campaña para que no voten por él, recordando su lema de campaña del año 2000, que en un alarde de ingenio y claridad política, ustedes recordarán, decía, ya, 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 hoy, hoy, hoy. Su equipo de campaña ha decidido enriquecerlo y dotarlo de un carácter más reflexivo y maduro. Su nuevo lema de campaña será, no lopitos, no lopitos, no lopitos. Cuestionado por su responsabilidad durante su sexenio, el guanajuatense inquirió, ¿y yo por qué? Mejor juzguen a la señora Marta, todo el mundo sabe que ella era la que mandaba. Continuando con el tema de la consulta para enjuiciar a expresidentes, el excandidato panista a la presidencia de la república, Ricardo Anaya, exigió que se le incluya en dicho ejercicio democrático, ¿sí? Eso exigió. Y dijo, ya sé que no fui presidente, pero algún día lo seré, y haré todo lo que hicieron esos expresidentes, y lo haré más y mejor. Dicho lo anterior, se subió a un pecero en el Catepec y continuó con su gira mientras se comía un taco de lengua. El senador Ricardo Monreal declaró esta semana en una entrevista que considera que será muy difícil que en el Congreso pasen las reformas del presidente, ya que los partidos, aseguró, tienen poco interés en los consensos. Pero se desconoce si esto lo declaró a nombre de la bancada de Morena o a nombre de la bancada del PRIAM. Agregó que el único partido dispuesto a negociar es Fuerza por México. Lamentablemente ese partido ya no existe, pues perdió el registro. Después de que el presidente López Obrador anunciara en su conferencia mañanera que dedicará en ella un espacio para denunciar y exhibir las mentiras que algunos medios expresan en su contra, los periodistas, los connotados periodistas, ustedes los conocen, Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga y Ramundo Rivapalacio, negaron que ellos propagaran noticias falsas y aseguraron que López Obrador es un espía checheno adiestrado en Corea del Norte, cuya misión es implantar en México una dictadura nazi en complicidad con Donald Trump y el fantasma de Hugo Chávez. Esto fue todo en Encabezados de Cabeza. Buenas noches, muchas gracias. Ya está ahora usted bien informado. Nos vemos a la próxima, si es que hay una próxima edición de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!